Y se llama La Cortina Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El que quiera casarse, que se case con un viejo Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo se iba a la calle, me trae guayama, me trae manzana Y cuando rire se viene estrompeado, viene cansado Se ha hecho dormir enseguida El joven se va a derrumbar, no me trae nada A medianoche viene borracha, como ese yaño y apenas llega Y se llama La Cortina Ay, 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 se llama La Cortina Oye, Javier Gendoza Hasta por tomar queso ya ¡Queso! ¡Quiero un viejo como él! ¡Movimiento, movimiento! ¡Coyote! ¡Gózala! 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 ¡Ahí! ¡Es la cosa! ¡Oji, culebra! ¡Y besa! ¡Ay, qué rico! Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarnaco, gusto, no pica Sarnaco, gusto, no pica Si pica, lo mortifica Fue la frase que me dijo La estimada señorita Porque el viejo me lleva al cine Y si toma el trago Viene mareando Cuando rire se viene estromeando Viene cansada Se ha que dormir enseguida ¡Ay, qué rico! Se va derrumbando Metro y nada A medianoche viene borracha Con buen se enganche Apenas llega Siente matando la cortina ¡Ay! 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 ¡Venga, te equipa! Siente matando la cortina Siente matando la cortina ¡Ay! Siente matando la cortina Hoy apenas llega quien está botando La Cortina Hoy hizo la seccionada La Cortina Hoy hizo la seccionada La Cortina A los amigos del SF broke Y otra vez ¡Vaya! Y seguimos bailando Y seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando Y seguimos bailando, y seguimos bailando, y seguimos bailando Movimiento, movimiento Oye, compacaballo ¿Qué pasó? Ya llegó, ya llegó ¿Llegó? Sí, ya llegó El viejo Llegó el viejo Así es Pégalo, pégalo, pégalo Pégalo, 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 pégalo Pégalo, 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 pégalo Qué bárbaro Coño Y hace mucho calor esa noche Qué calor Qué calor el que tengo yo Que levante la mano como yo El que quiera abrir el cartón El que quiera abrir el cartón Y todo el mundo Porque llegó el general Que dice Una niña de cadera, de cadera No, 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 no Y a mí me quieres para tú No me trajes Pero me trajes de engañar Y a mí me quieres para tú Tú eres mi mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba ¿Y dónde está la quinceañera? ¿Y dónde están las solteras? Y arriba las solteras, y arriba las solteras, y arriba las solteras Arriba las solteras Y llegó el viejo del sombrerón Movimiento Y vamos a reinar Pero el ritmo de la reina de las dos cosas Dice que vino Tito, pero es un rojo para mi carrito Es un último modelo Él siempre me acompaña donde quiera que voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Me ha nunca tenido quejas Cuando consigo a una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo a una chica Él me lleva donde quiera Oiga Señorita Ey, usted La del vestido verde ¿A dónde vos es tan guapa? La llevo No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Chucuta Mira nomás ¡Qué viejo tan afortunado! ¡Qué hay que confía! El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buenas El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la muestra ¡Vaya, vaya! Otra vuelta Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Se muestra de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa con algo Teníamos un sombrero Una violación difícil Y ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa Se sorri conmigo Vale largo Si regresa Si me encuentra parada En la puerta me lazo Y piero un movimiento Y me toca el pito Y me toque el pito Me siento parada En la puerta me lazo Y me toque el pito Ese kadaranito Que pasa el pito Y meto que el pito Ese kadaranito Que pasa el pito Y me toque el pito Ese ik dice Ese ik dice Ese Ese i Ese ik dice Y mañana hay con el pipí Mi, mi Coño Eso Y lo que pasa con algo tiene aguas Pero una mierda es solo un edificio Y ese viejo tiene su garrito Que nada me que pase se sonríe conmigo Van en algo sin diversa Si me encuentras parada en la puerta Me lazo y pirojo y me toque el pito Van en algo sin diversa Si me encuentras parada en la puerta Me lazo y pirojo y me toque el pito Es cada ratito que pasa el viejito Y me toque el pito De que me vivo pendiente Cuando el viejo me toca Si me vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene mañana con el pipí Con el pipí, con el pipí Con el pipí, con el pipí Me toque el pito Me tené mañana ahí con el pipi ¡Vaya! ¡Otra vez! ¡Y nos vemos! ¡Pacha y venga!